Buenas noches y bienvenidos a su canal, comenzamos con el programa de más terror en internet, los invitamos a suscribirse y enviarnos sus historias, hoy agradecemos a quienes nos dejan conocer sus experiencias, mismas que en unos segundos nos harán respirar el miedo, estamos solamente a dos semanas de nuestro segundo aniversario y les agradecemos el apoyo a este proyecto, queremos que siga creciendo, que nos den oportunidad de llegar a más y más personas, escuchas pueblos y leyendas, yo soy Hugo Flores, comenzamos. Soy de un pueblo donde los señores de lo ilícito reinan con puño de hierro, un lugar donde la justicia parece un eco distante, aquí entre susurros y sombras se cuenta una historia que ha marcado a nuestra gente, un relato que trasciende el tiempo desde los años 80, en aquel entonces, en uno de los ranchos controlados por estas figuras sombrías, se desató un tiroteo brutal, el jefe de la banda, un hombre temido y respetado a partes iguales, quedó gravemente herido, con las fuerzas que le quedaban logró arrastrarse hasta una caballeriza, donde se desplomó sobre una paca de alfalfa, la oscuridad lo envolvía todo, únicamente se rompía por la luz de la luna que se filtraba por la puerta entreabierta, fue entonces cuando una sombra se aproximó, una presencia encapuchada que emanaba un frío sobrenatural, a medida que se acercaba el hombre comprendió que no era otro más que la muerte, la muerte en persona, con voz débil suplicó por un último deseo, ver a su familia, su hermana y su esposa, quería verlas una última vez, la muerte en un silencio sepulcral asintió con un gesto, antes de desmayarse el jefe vio como dos figuras femeninas corrían hacia él, miró a la muerte a los ojos vacíos y sonrió en señal de agradecimiento, sabiendo que su pedido había sido concedido, se abrazaron fuertemente y él les pidió que lo dejaran morir en paz, convencido de que la ayuda no llegaría a tiempo, sin embargo la muerte tenía otros planes, un enemigo al que había dado por muerto en el enfrentamiento, reunió sus últimas fuerzas y activó su arma, hiriendo de muerte a la esposa y a la hermana del jefe, ante sus ojos vio como sus almas abandonaban sus cuerpos, siendo guiadas por la sombría figura hacia el más allá, en ese momento el hombre comprendió que la muerte no había venido por él, sino por ellas, dejándolo vivir irónicamente, este hombre marcado por el dolor y la culpa recorre las cantinas del pueblo contando su historia, un relato de pérdida y encuentro con lo sobrenatural que nos recuerda que a veces el destino juega con cartas que no podemos prever, hola Hugo, te quiero contar mi historia, en aquel entonces estaba haciendo mis prácticas como médico forense, así que me tocaba en la morgue municipal en las noches, debo confesar que aunque era una profesión que me gustaba, sentía temor de ver los cadáveres en horas de la noche, lo que me alentaba es que me tocaba turno con un médico que ya era bastante veterano en estos temas y era él quien llevaba a cabo las autopsias, esa noche no había llegado ningún cadáver, así que pasamos gran parte de la noche platicando y tomando café para no dormir, pero pasada la medianoche llegaron dos cuerpos, dos hombres que se habían enfrentado en un salón de juegos porque uno decía que el otro le había hecho trampa, según esto uno de los hombres tenía una carta escondida, la realidad es que los hombres pelearon con puñal en mano, ambos habían muerto, antes de desnudarlos había que hacer un reconocimiento de su ropa y de las heridas, ya que llegaban ahí con la misma vestimenta que se había hecho el levantamiento del cadáver, al revisar el cuerpo de uno de ellos en su camisa pude notar que tenía unas de corazones en el puño, estaba bien guardada, saqué la carta y la dejé con las pertenencias que éste traía, eran pocas en realidad, unos cuantos pesos y su cartera con su cédula, mientras el otro no traía nada, dos cadáveres muy normales como cualquier otro, el médico me dijo que él se encargaría de todo el trabajo, pero después de comer algo, así que yo le dije que dormiría unos minutos en la sala contigua, pronto me quedé dormida, pero me despertaron voces de hombres en la sala de los cadáveres, me puse de pie creyendo que el médico encargado estaba con alguien más ahí, tal vez el vigilante que de vez en cuando subía a tomarse un café y charlar con nosotros, me dirigía a la sala de cadáveres, cuando escuché en la cocineta al médico encargado gritarme si quería un café o algo para comer, yo me detuve en seco a mitad del camino, ya que las voces en la sala de los cuerpos seguían, eran dos hombres que discutían acaloradamente, no podía entender lo que decían, pero por las voces se podía entender que estaban subidas de tono, se notaban molestos, sin pensarlo más fui donde el médico y le expliqué lo que estaba pasando, él me acompañó a la sala donde estaban los cuerpos, pero al ir con él por el pasillo ya no se escuchaban las voces, al abrir la puerta de la sala todo estaba como lo habíamos dejado, cada cadáver en su camilla, uno al lado del otro, solo había algo que no estaba en su lugar, la carta, el as de corazones estaba en la mano de uno de los hombres, pero no en la de donde yo lo encontré, estaba en la mano del otro individuo, como si le estuviera reprochando haberla ocultado, llevamos a cabo los preparativos de los cuerpos, los dejamos en las cabas frías para conservarlos, llevé las pertenencias de ambos al escritorio ya que a la hora de llegar los familiares por el cadáver todos los objetos que éste tuviera se deberían entregar, claro que entre las pertenencias estaba la carta, solo hasta la noche siguiente llegaron a reclamar el cadáver del hombre que tenía la carta al inicio, al otro ya se lo habían llevado durante el día, pero al entregar sus pertenencias faltaba la carta, al preguntarle al del turno de día qué había pasado con esa carta, me dijo que él había visto en los objetos del otro cadáver y por eso la entregó a sus familiares, hola pueblos y leyendas, soy fan de tu programa hace aproximadamente un año, les quiero contar algo que nos pasó hace tiempo, no solo a mí, también a mi familia, siempre se ha creído que son las casas viejas o antiguas las que albergan entes, demonios, fantasmas o espíritus, como cada uno lo quiera catalogar, mi historia la viví cuando tenía 15 años, nos fuimos a vivir a un apartamento nuevo, mi padre lo había comprado de primera mano, un lugar muy lindo, muy acogedor, no puedo asegurar el por qué, pero desde el mismo momento que nos instalamos ahí, yo sentía que algo no estaba bien, me sentí observada, escuchaba pasos en los pasillos y en la sala cuando en esta no había nadie, comenté esto con mi madre, pero como antes de venirnos para acá, yo había discutido con ellos por el hecho de tener que dejar el barrio donde nací y crecí, bueno ahí estaban todos mis amigos, debo también confesar que en ese entonces era un poco rebelde, así que mi madre no hizo caso de aquello que yo creía presentir, de lo que le dije que escuchaba, fue así que traté de convencerme a mí misma de que ahí no había nada, que todo hacía parte de mi imaginación, pero una cosa es negárselo y otra muy diferente a que deje de pasar, los pasos continuaban, respiraciones y escuchar que se arrastraban cosas por toda la casa, esto no pasaba solo en la noche, a cualquier hora del día esos ruidos se escuchaban, empecé a dormir con la luz encendida porque estaba segura que en mi habitación había alguien y que permanecía ahí mientras la habitación estaba a oscuras, en verdad creía que iba a enloquecer, más aún, sabía que mis padres no me creerían, pero una noche las cosas empezaron a cambiar, era sábado, al día siguiente nadie madrugaba, así que estábamos los tres en la sala, al mismo tiempo escuchamos como canicas que ruedan en el piso, se sentían en la casa de encima, también se escuchaba que arrastraban muebles, los pasos fuertes y aunque mi padre sabía que ahí no había nadie, ya que ese departamento aún no lo ocupaban, subió a hablar con los nuevos vecinos, pensó que tal vez alguien ya se había mudado, volvió al poco tiempo sorprendido, ahí no había nadie, todo estaba vacío, pero el ruido de mover cosas, los pasos y el rodar de las canicas seguía, fue así que mis padres empezaron a escuchar ruidos y pasos al igual que yo, no solo en el piso de arriba, también en nuestro propio departamento, se volvió algo común entre nosotros, pero yo sentía que aquello que me visitaba en la habitación de noche tenía más poder, ya no solo era el presentimiento de que aquello estaba ahí, era su respiración que la escuchaba al lado de mi cama, con la situación que vivíamos me animé y le conté a mis padres, ellos ahora sí me creyeron, ya que también ellos tenían esa sensación de que ahí había alguien, pero mi padre dijo que mientras no nos sintiéramos atacados, no habría problema, una tarde llegué del colegio antes de que mi madre que estaba de compras, mi padre llegaría en la noche de su trabajo, así que estaba completamente sola en casa, para no sentir temor de la soledad, caminé al teléfono para llamar a una amiga y así sentirme acompañada, cuando iba una de las sillas del comedor fue arrastrada al lado de la mesa del teléfono, como si alguien lo hubiera llevado ahí para que me sentara a hablar, yo di un grito de terror y corrí a la puerta principal, quería salir, no podía estar un minuto más en aquel lugar embrujado, pero al abrir la puerta estaba cerrada con seguro, yo era quien la había abierto y sabía que no le había puesto seguro, corrí por toda la casa buscando las llaves, nunca di con ellas, en un instante me encontré a una mujer, era una anciana vestida muy sucia, estaba en la entrada de mi habitación, no hacía nada, solo me miraba, yo quise correr a otro lugar de la casa, quise gritar, no sabía qué hacer, pero esta mujer levantó la mano y yo quedé paralizada, no me podía mover, no podía gritar, sentía dificultad para respirar, no sé cuánto tiempo pasó, de pronto sentí que mi madre abrió la puerta, en ese instante aquella mujer desapareció, les conté a mis padres lo sucedido, ellos sabían que algo pasaba, pero dudaron de mí, toda vez que encontramos las llaves en la silla que arrimaron al teléfono, después de aquella experiencia empecé a escuchar una voz clara de una mujer que me decía, larguense de aquí, de nuevo les conté a mis padres, pero mi padre seguía en lo de él, mientras no nos hiciera daño no dejaríamos nuestro hogar, una noche hubo un apagón, yo estaba al lado de mi padre, antes de que las roces se apagaran yo pude ver de reojo la silueta de aquella anciana que venía hacia nosotros, cuando le fui a hablar a mi padre para señalársela fue que la energía se apagó, pero duró muy poco en realidad, apenas un instante, y fue en esa fracción de segundos de oscuridad que sentí un arañazo en mi brazo, di un grito de dolor porque aunque fue de rapidez, el dolor era bastante intenso y la herida muy profunda, salía demasiada sangre, mi padre se preocupó mucho, le dije que había sido la anciana, no había manera de que yo misma me hubiera dañado, solo así mi padre creyó todo, en ese momento mi padre llamó a la inmobiliaria, puso el apartamento en venta, al día siguiente nos fuimos a la casa de la abuela, hasta que pudiéramos lograr vender nuestro departamento y así comprar otro, mi padre le dijo a los vendedores que debían avisar por qué se estaba vendiendo el lugar, sabía que esto haría más difícil la venta, pero él no quería que otra familia pasara por lo mismo sin tener conocimiento, para nuestra sorpresa el departamento se vendió en pocos días, una pareja sin hijos lo compró, estaban felices, decían que era algo exótico, tener un fantasma propio, unos tres meses después los encontraron muertos en la sala de la casa, habían sido apuñalados, más que puñal, fue un arma curva, la policía no tenía indicios del arma, ni mucho menos había una pista para seguir, ya que la pareja había muerto dentro de su casa, pero la puerta estaba cerrada, nadie la había forzado, decían que quien los mató estaba con ellos dentro, mis padres y yo sabíamos que esa arma curva era la misma con que yo había sido atacada, esa herida me duró casi tres meses para sanar, los médicos no pudieron saber por qué, después de muchos años aún conservo la cicatriz en mi brazo, del que fue nuestro departamento les cuento, se vendió infinidad de veces, pero siempre lo dejaban por lo mismo, porque ahí hay un ente maligno, con el tiempo quedó abandonado, nadie quiere vivir ahí, nadie quiere arriesgarse a morir en manos de eso, de eso que ahí habita. Hola Hugo, te quiero contar una historia de cuando era niña, es poco menos que increíble, a muchas personas se las he contado, algunas me tiran de loca, solo unas cuantas me han creído, consideré pertinente compartir esto con todos ustedes. Desde muy niñas en casa nos enseñaban a remendar la ropa de mi padre, la ropa de mis hermanos mayores que trabajaban en el campo, yo era la mayor de tres mujeres, tenía otros tres hermanos hombres, pero estos eran mayores que todas nosotras, así que a la edad de ocho años mi madre dejaba a mis hermanas jugando a un lado mientras ella me enseñaba las artes de la costura. A esa edad yo no podía pensar en hacer un remiendo a los pantalones de mi padre, lo que sí me causaba mucha gracia y alegría era ver el tarro donde mi madre mantenía los botones, así que yo me guardaba los de colores más vivos y los atesoraba para mí. Nuestro padre nos había traído una caja de bombones y después de comerlos, por ser yo la mayor, me quedé con la caja donde venían y ahí guardaba mi tesoro, los botones de colores. Antes de ir a dormir los miraba como si fueran en realidad un tesoro, pero debía hacerlo después de que mis hermanas se durmieran, ya que dormíamos en la misma cama y si lograban ver lo que ocultaba, le dirían a mi madre y ella me los quitaría. No sé, tal vez me castigaría con algo que me gustara. Una noche mis hermanas se durmieron muy tarde, así que casi no pude ver mis botones. A la mañana siguiente encontré bajo la cama la caja de botones abiertas. No estaba segura, pero creía que me faltaba un botón verde. En el día estuve muy alerta con mis hermanas para ver si alguna de ellas era sospechosa de aquel robo. Pero ellas seguían con sus juegos con sus muñecas de tela que mi madre también les hacía. La noche siguiente pasó lo mismo. Me faltaba un botón. Esta vez sí estaba segura porque los había contado antes de dormir. Tenía ochenta, pero ahora solo tenía setenta y nueve. No podía saber cuál me faltaba, pero las cuentas eran claras. Así cada noche, hasta que ya solo tenía sesenta. Busqué en los cajones de mi madre creyendo que tal vez ella me había descubierto y los estaba recuperando poco a poco. Pero nada que encontraba. Mi tesoro estaba siendo robado. En casa no permitían que tomáramos bebida de café hasta cumplir los quince. Decían que tomarlo nos embrutecía. Pero yo escondidas me tomé una taza grande. No me quería dormir sin descubrir quién robaba mis botones. Debo confesar que sospechaba de todos en casa. Eran pasadas las doce y a pesar de la taza de café, yo estaba cabeceando cuando lo vi. No era alguien de la taza. Era un personaje pequeño. Un anciano de barba muy larga. Blanca. Vestía de rojo con un chaleco azul. En su chaleco, un solo botón verde. Sí. El primero que desapareció. Toda la noche pensé en increpar al ladrón, fuera quien fuera, pues me iba a dejar sin botones. Sin mi tesoro. Pero al ver ese personaje, supe que no podía hacer nada. Aquel pequeño anciano era un duende. Y en casa se decían muchas cosas de estos personajes. Algunas graciosas, pero otras también terroríficas y malvadas. Así que solo me quedé ahí, aterrada y pendiente de lo que hacía. Con mucha dificultad destapó el tarro y se llevó un botón. Esto se volvió un tema de cada noche. Viendo la batalla perdida, comencé a dejar el tarro abierto para que él pudiera llevarse los botones. Cuando quedaban solo cinco, mi hermanita me descubrió. Y a pesar de que se lo advertí, le contó a mi madre que yo me escondía los botones. Mi madre me lo dijo por las buenas, por las malas. Me amenazó. Ofreció premiarme si entregaba los botones. Mi temor no era mi madre. Era de ese duende que al no poder llevar más botones nos hiciera daño. Al final cedí y entregué mi tesoro. Y sí que era un tesoro. Dentro ya no habían botones. Habían tres pepitas de oro. Si era difícil explicar por qué me quedaba con los botones, ahora lo de las pepitas de oro. No había más remedio. Tenía que decir la verdad. Mis padres estaban felices. Decían que el duende me había premiado por los botones. Con las pepitas de oro me mandaron a hacer unos aretes que, aun siendo adulta, los conservo. Mis padres, un tanto ambiciosos, empezaron a traer botones de colores, a regalármelos para que los echara en mi tarro. Pero el duende nunca más volvió. Solo una noche que salí afuera a buscar una muñeca que se me había quedado. Lo vi. Pero no solo él. Ahí en el prado de mi casa había un duende por cada botón. Se iban, al parecer. Llevaban cargas a sus espaldas. Desde la distancia se despidieron con sus pequeñas manitas. Así como conservo los aretes, también conservo la caja de botones. ¡Gracias! ¡Gracias!